Está en ese proceso. Es verdad que el otro día ya jugó 90 minutos, que hizo el gol, lo cual también, bueno, sobre todo a los jugadores, a los delanteros siempre les tranquiliza, pero bueno, todavía es un jugador que tiene que ir poco a poco, poco a poco, con el tiempo ir buscando su mejor momento. Bueno, solo ha jugado ese partido completo, pero vamos, esperamos que ya con los partidos que vienen ya nos pueda aportar muchas más cosas. Hombre, hemos tenido un momento difícil, es como dices, y lo que me gusta es que cuando hemos tenido ese momento hemos sabido reaccionar. A lo largo de la temporada siempre hay rachas en las que las cosas no te van tan bien, bien sea por resultados, bien sea por juego, y el poder rehacerse de todo eso yo creo que es lo más importante que puede tener el equipo. Y de hecho es lo que hemos hecho en estos últimos años, ¿no? Momentos difíciles, hemos sabido superar esos baches. Ahora también vamos a ver cómo va, desde luego lo que nos gustaría ahora mismo es estar primeros, pero no lo estamos porque hemos fallado en algunos partidos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.